Buenas tardes a nuestra radio, vía telefónica la tenemos ya a nuestra invitada, la doctora Joana Rojas, ella es coordinadora de la Oficina para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral en la Municipalidad de Resistencia. Hoy estuvo visitando nuestra ciudad porque se realizó la jornada del primer foro regional de violencia laboral. ¿Cómo le va, doctora? Edith y Gustavo, la saludamos. Hola, muy buenas tardes Edith y Gustavo y a toda la audiencia. Un gusto poder estar con ustedes. Igual para nosotros. ¿Qué le dejó este primer foro regional que se realizó en nuestra ciudad, que estuvo más que interesante? Bueno, te cuento que este es el primer foro regional sobre erradicación y violencia laboral en el mundo del trabajo, pero acá en Resistencia ya se han llevado adelante dos foros donde veníamos debatiendo con los distintos sectores estatales, judicial, municipal, legislativos y otros entes estatales como Samer, Sechep, ¿verdad? Todo sobre la temática de la aplicabilidad de la ley 2023-A. Bueno, a raíz de esto surgió como el artículo 27 de la ley 2023-A nos dice, nos habla de invitar a los municipios a adherirse a esta ley de prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de la administración pública. La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del señor Hugo Maldonado, ha decidido visitar el interior, ¿no es cierto?, de la provincia con el fin de poder invitar, de hacer conocer primero, ¿no es cierto?, esta ley que tenemos que es una fantástica herramienta, ¿no es cierto?, para poder llegar antes de que los conflictos escalen en situaciones de violencia y de ser que estén invitados los hechos o las conductas violentas en los espacios de trabajo, tener por dónde canalizarlas, ¿verdad? Entonces, esa es la herramienta que nos brinda esta ley 2023-A, a lo cual el subsecretario de Derechos Humanos está invitando a todos los municipios a adherirse. Esta ley es del año 2012, tiene su decreto reglamentario del 2015, la Municipalidad de Resistencia fue la primera municipalidad en adherirse a la ley en el año 2016, y en el año 2019 crea, mediante ordenanza, la Oficina de Violencia Laboral que comienza a funcionar en abril del 2021 conmigo a cargo por concurso de antecedentes y oposición. Bien. Estas oficinas, ¿quiere decir que aún no existen en todos los municipios? ¿Una oficina como la que tienen ustedes? Exactamente. Tiene la provincia, que está situado en 1371, donde se reciben todas las denuncias de los empleados estatales de provincia, de toda la provincia. Ellos hacen el tratamiento de los casos de violencia entre empleados estatales provinciales, a lo cual el municipio adhiere y es la primera municipalidad en tener su propia oficina y darle su propio tratamiento a los casos de violencia que se suscitan dentro de un municipio. Es eso lo que se está pretendiendo con esta... lo que queremos es replicar, que se replique, ¿no es cierto?, esto, la iniciativa que tuvo el municipio de Resistencia en los demás municipios, ya que el convenio 190 de la OIT que ratificó la Argentina, nos interpela, ¿no es cierto?, a que podamos tener un lugar de trabajo de tolerancia cero a la violencia y que los estados tienen la obligación, ¿no es cierto?, de generar políticas públicas para la protección del trabajador en esto del acoso y la violencia, ¿sí? Claro. Doctora, hoy se hablaba, ¿no?, en el foro, en la charla, en el debate, que muchas veces, obviamente, las denuncias son más quizás de mujeres, pero también el hombre sufre violencia y acoso dentro del ámbito laboral, ¿no? No tiene género, digamos, esto. Exactamente. La violencia laboral no tiene género. Nosotros, cuando trabajamos esta temática, hay que hacerlo de manera integral e interseccional. Es por eso que muchas veces se ve estas prácticas violentas más comúnmente que sufren las mujeres, inclusive agresoras, mujer, víctimas, mujer. Claro. O sea, estadísticamente está comprobado eso, ¿sí? Pero sí, el hombre también puede ser víctima de violencia laboral. Y tengamos en cuenta que la violencia puede ser de forma horizontal, es decir, entre pares, o puede ser vertical si es vertical descendente, es del jefe al empleado, y si es vertical ascendente, es del empleado al jefe, al superior, ¿verdad? Entonces, la ley contempla todas estas prácticas que yo te estoy comentando, y brinda las herramientas para que las personas puedan denunciar y puedan también, a otra parte, ejercer su derecho de defensa y que luego se llegue a un dictamen en el cual se sugieren, hoy por hoy se sugieren, sanciones. Doctora, ¿cómo anda? Gustavo Romero la saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las violencias que salen desde dentro de las oficinas? ¿Se puede saber de algunas de las más comunes, las más importantes, que se dan estos ámbitos laborales entre hombres y mujeres, que lamentablemente suceden y muchos, nada más que por ahí no se visibilizan tanto, ¿no? Exactamente. A ver, te cuento mi experiencia en el municipio de Resistencia. Por favor. Tenemos muchas denuncias. Las que más tenemos son de empleados a los jerárquicos, ¿verdad? Sí. Y de mujeres entre mujeres, inclusive mujeres que están en cargos jerárquicos, que son agresoras de sus dependientes, digamos, ¿no? Y la violencia que más se da es la verbal, ¿no es cierto? Que nosotros lo encuadramos dentro de lo que es el maltrato psíquico y social cuando se manifiesta, ¿no es cierto?, cualquier conducta hostil o amenazante. Cuando este maltrato psíquico y social se prolonga en el tiempo, se hace de manera sistematizada, ya estamos hablando de lo que muchos conocemos como moving o acoso psicológico, ¿sí? Claro, claro. Es algo más agravado. Y después existen otros tipos de violencia como la violencia física, la discriminación, pero lo que más se ve es esta violencia, digamos, verbal, que entraría en lo que es un maltrato psíquico y social de los jerárquicos hacia sus dependientes. Claro, de los jerárquicos para sus subordinados, ¿no es cierto?, también podríamos utilizar la palabra porque está esto, ¿no?, de poder faltarle el respeto, o discriminarlos por tener una jerarquía más o tener un alto rango. Pero no solamente digo, o corríjame usted, doctora, en esto, que no solamente mujeres y mujeres, sino también lo sufrimos los hombres con hombres también, cuando vamos a quizás entrar a trabajar en un sector es como que te hacen pagar derecho de piso, ¿no? Yo no, lo hablo así vulgarmente y en lo criollo, yo le pido disculpas, pero existe esto, ¿no?, de maltratarte, del maltrato, de denigrarte y de hacerte pagar ese derecho de piso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la administración pública en general es un terreno propicio para que se den estas prácticas violentas donde la persona ingresa a trabajar en la administración pública y ya ingresa a una organización, a ver, por decirte, tóxica, ¿no? Ya entras con una... o te adaptás a la organización o no podés ser parte de ella. De igual manera, estando dentro o fuera, igual existe esa violencia porque la organización naturaliza esas prácticas, ¿sí? Los mismos empleados, eso hoy yo comentaba en el foro y les decía, muchas veces somos víctimas de violencia sin darnos cuenta y cuando llega el punto en que nos hartamos y nos cansamos, nos convertimos nosotros en los victimarios. porque reaccionamos ante esas prácticas, terminamos siendo también violentos. No existe una buena comunicación entre los empleados ni con sus jefes, entonces al no haber una comunicación asertiva y buena, se presta para que existan todos estos tipos, ¿no es cierto?, de tratos. Y eso termina desencadenando, doctora, obviamente la violencia laboral, psicológica, verbal, psíquica y también después todos los problemas en conjunto que se llegan, el estrés, los picos de estrés, los picos de depresión y todas esas cosas que se van presentando producto de una mala convivencia dentro del trabajo, ¿no? Totalmente. A ver, organización y salud no pueden ir por separados, nosotros pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas en nuestro trabajo, entonces tenemos que lograr que nuestros ambientes sean libres de violencia y acoso y eso lo vamos a lograr con el compromiso de todos. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de lo que son espacios de trabajo saludable, dice que es un proceso de mejora continua que nos interpela a todos, desde el más alto rango hasta el más bajo y que hay que hacer prevención y promoción de la salud. Entonces, ahí estamos en una organización saludable. Justamente, doctora, coincido con lo que usted dice, ¿no? Porque para eso, desde los distintos municipios, oficinas, áreas, se deben hacer las distintas capacitaciones para que el área laboral sea agradable, se pueda trabajar, que no haya hostigamiento, que uno pueda trabajar tranquilo, en paz, en convivencia, ¿no? Con el otro individuo. Exactamente. Yo creo que el conocimiento no ocupa lugar y como hoy decía en el foro, si es necesario hacer 100 veces una capacitación, hay que hacerla. Yo todos los días aprendo cosas nuevas y enseño, enseño violencia laboral y aprendo también todos los días algo nuevo porque es tan grande el abanico, digamos, que la violencia laboral abarca y las consecuencias nocivas que tiene en la salud y no solo en la salud del trabajador, sino que el trabajador, al no poder realizarse dentro de un trabajo, se desmotiva, empieza a pedir licencias, entonces hay absentismo, la organización también pierde porque hay pérdidas económicas, ¿no es cierto?, baja productividad, ¿verdad?, y también socialmente porque se desprestigia, ¿no es cierto?, a la institución, a la organización o a la empresa que está en esta situación de ser tóxica, ¿no?, de que no puede abordar situaciones conflictivas que terminan escalando, terminan enquistándose y terminan en una situación de violencia laboral. Y uno como trabajador ya no rinde, ya deja de ser eficiente en su trabajo donde lo han puesto y donde han confiado y realmente con poca onda, como dicen los chicos, desganados, y saber que lo horrible de todo esto es encontrarte con esa persona que te hace la vida imposible dentro de tu lugar de trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos al trabajo tenés que ir contento, tenés que ir feliz, tenés que ir sabiendo que vos vas a dar lo mejor de vos para la producción de bienes o servicios y que también te está sirviendo a vos de manera personal. El trabajo en sí mismo no es ni puramente dañino ni puramente beneficioso, sino que todo va a depender de cómo el trabajador lo percibe. Y tenemos que tener en cuenta que en cada lugar de trabajo nos encontramos con diferentes personas que tienen diferentes historias, diferentes valores, ¿verdad? Y diferentes expectativas, porque a lo mejor yo tengo la expectativa de escalar, ¿cierto? En jerarquía, y mi compañero no. Entonces quizás mi compañero tenga otros valores u otras expectativas que yo no tengo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que todos somos diferentes y que los factores psicosociales que nosotros, por ejemplo, eso no está, los factores psicosociales que pueden ser un riesgo para la salud del trabajador, como ser la carga de trabajo, el tiempo que dura el trabajo, ¿sí? Si tengo o no autonomía en las decisiones, no tenemos una ley nacional tampoco, ni de violencia laboral, ni de factores de riesgo de trabajo. Y estas enfermedades, por ejemplo, como el estrés, como el burnout, no están reconocidas como enfermedades profesionales. Claro. Entonces, o sea, hay mucho para debatir y muchísimo para trabajar. Pero son, doctora, son momentos esos, usted hablaba, ¿no?, que no están reconocidas como enfermedades, el estrés, a ver, que también puede desencadenar, lamentablemente, en una depresión y que lamentablemente puede desencadenar en la muerte también, porque vienen los ataques de pánico, porque vienen los picos de depresión, porque se despiertan enfermedades, lamentablemente, que es producto de todo esto de lo que vive uno laboralmente, ¿no? Totalmente. Uno somatiza todo lo que vive en el espacio de trabajo y a algunos le afecta en la mente, en la psiquis, ¿no es cierto?, como vos estás diciendo, ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? Otros se manifiestan físicamente, entonces vemos que se le cae el cabello, que tienen urticaria, ¿sí? Y también existe un factor comportamental, ¿sí? Porque yo entro a una organización con una expectativa alta y mi organización me baja porque no, yo entiendo que puedo no llegar a crecer dentro de esa organización o que me tratan mal o que mi trabajo no vale, yo sintiendo un sentimiento de despersonalización y me voy desganando, voy siendo menos productivo. Así es. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Me están llegando mensajes, ¿no? Y me dicen, buenas tardes, Gustavo. Dice, ¿podrías preguntarle a la doctora cuál es el procedimiento en el ámbito educativo? ¿Tiene alguna respuesta a esto, doctora? Sí, sí, sí. Mira, la parte de educación es lo que es el Poder Ejecutivo Provincial. Por lo tanto, esos casos se abordan y se atienden en la Subsecretaría de Derechos Humanos que queda en Mitre 171. Ajá. ¿Sí? No tengo a mano el número de teléfono, por eso después, si querés, te lo paso. Sería de mucha ayuda, sí. Pero son ellos, sí, sí, son ellos los que atienden o hacen el tratamiento de los casos de educación. Claro, claro. Siguiendo este procedimiento de la ley 20-23-A que yo te mencionaba que es la ley de prevención y erradicación de violencia en el ámbito de la administración. Justamente, justamente, acá me responde otra persona, me dice, para eso hay resoluciones al respecto para abordarlas, dice. Puede ser, en lo que es el sistema educativo. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo hoy en el foro decía, nosotros tenemos muchas leyes, muchas resoluciones, por ahí el problema es la aplicabilidad de estas leyes, de estas resoluciones, ¿no es cierto? Y que hoy hay que perder un poco el miedo porque antes no teníamos este respaldo del convenio 190, que hoy sí lo tenemos, que es una gran herramienta porque este convenio es una norma supralegal, que tiene de aplicación obligatoria para la Argentina, entonces, no va a existir ente público ni privado que te diga, no tengo una política de prevención o de erradicación en violencia laboral. Qué bueno. No existe. A partir del 2021, que entró en vigencia este convenio, yo creo que está el compromiso del Estado argentino, lo que pasa es que hay muchas cuestiones por debatir sobre este convenio y considero a nivel personal que tendríamos que trabajar sobre una ley nacional en violencia laboral. Para que no todas las provincias tengan por su lado una ley, sino que haya una, que sea la madre, que regule todo y después las provincias según sus necesidades la vaya adaptando. Ahora, doctora, otra consulta, otra pregunta. Usted tiene, si me quiere contestar, ¿tiene conocimiento de la denuncia por malos tratos de la fiscal de derechos humanos a la agente judicial Fanny Figueroa? Creo que es la doctora Slusser. No, la verdad no tengo conocimiento. No, no tengo conocimiento. Pero sí, hay muchos casos muchos casos de violencia en la provincia y creo que, bueno, así como también en el municipio de Resistencia y creo que en todos los municipios la gente vive situaciones de violencia. Por ahí, lo que hoy se decía es que la gente tiene un poco de miedo a denunciar. Yo les invito a que puedan hacerlo o por lo menos acercarse a las oficinas a asesorarse sobre la cuestión porque también la persona que denuncia una situación de violencia el alcance que tiene esta ley también es de protección. Entonces, no es que vos haces una denuncia y vas a estar desprotegida. Exacto. Bien, ojalá entonces, doctora, que se pueda replicar esta oficina que usted logró conseguir allí en Resistencia se pueda replicar en cada municipio de la provincia para que la gente justamente, como usted dice, ¿no?, pierda el miedo y pueda acercarse a denunciar cualquier tipo de maltrato dentro del ámbito laboral. Exactamente, tengamos en cuenta que la violencia laboral es un tema que nos interpela a todos como sociedad. Así es. Porque todos en algún momento estuvimos en una situación de violencia y quizás no sabíamos interpretarla y no hicimos nada. Hoy tenemos herramientas para hacer y para conocer dónde estamos indiscuidos, ¿no? Exactamente. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Y seguramente cuando realicen el próximo foro vamos a tener la información y vamos a compartirla para que la gente sepa, ¿no? O sea, no hace falta que sean Sáenz Peña, sean otra localidad, no importa. Lo importante es que se pueda seguir llevando este mensaje de que hay solución, de que se puede denunciar y de que hay que perder el miedo. Exactamente. Así que, bueno, gracias a Sáenz Peña por la cálida bienvenida. Gracias, doctora. Le mandamos un abrazo, doctora. Un abrazo para ustedes también. Hasta luego. Hasta luego.